Hola a todos ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo vais? Voy a abrir una pestañita, como siempre Se nos ha hecho un poco tarde, me he entretenido Voy a dejar sola, eh A ver, a ver, cuadramos por ahí Vale ¿Qué tal todo? ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Qué tal esa cuarentena? Hola, hola LDPSJ Hola, hola LDPSJ Madre mía, qué de ecos Hola, ¿qué tal todos? Hola Damián No, hoy poco va a avisar Hola Manu Hoy poco a avisar en YouTube porque lo acabo de subir todo deprisa y corriendo Así que ni siquiera estaba previsto, o sea, esto ha sido como in extremis Hola Rick Me he entretenido un mogollón porque he estado dibujando y tal Y se me ha ido la hora Bueno Hoy ya vamos con la hora suelta, o sea, ya 10 minutos con tranquilidad Hola Héctor Héctor, perdón Hola Héctor Hola Edison Hola Adams Te ha tocado el jamón en el curro Madre mía, qué suerte A ver, a ver Oh, hay gente que no puede escribir en el chat Bueno, no pasa nada, no os preocupéis ¿Vale? Aunque no podáis escribir, yo os doy por sentado de que estáis viéndolo Mañana haré el dibujo de Demeter deprisa y corriendo a ver qué me sale y qué puedo presentar No tengo mucha fe en lo que salga, pero bueno, ya de perdidos al río ¿Qué tal estáis todos? ¿Cómo vais? Augusto, ¿qué tal? Buenas noches Hola Juan Carlos ¿Cómo hice con Crepúsculo? Madre mía ¿Qué tal Armando? Hola Buenas noches Madre mía Está concurrido hoy el chat, ¿eh? Bueno, bueno Pues vamos a ir presentando la novelita Bueno, la novela Me he patinado El relato de esta noche Que es Vera Había dos relatos Bueno Había tres en realidad, pero Este es Participaba de este autor Había dos autores Y ¡Hombre! ¡Hola Alex! No, llegas justo a tiempo Estamos presentando el relato Pues El relato se llama Vera Es un nombre de mujer Y alguna vez preguntado ¿De qué autor era? Bueno, pues el autor es A ver si lo puedo pronunciar Porque esto es el más difícil todavía Es August Villiers Del Isle Adam Este señor de aquí, ¿vale? ¡Qué madre mía! No sé qué más ha escrito Porque es la primera vez Que oigo a este hombre Y Tiene un nombre Tela además Pero bueno Decir que Se supone Que era francés Era bretón Por así decirlo Oh Fue venerado Por Sus contemporáneos ¡Wow! O sea que a lo mejor Es uno de los poetas Malditos de Berlain Porque es de la época Y Y al parecer Es un tío que Sabía mucho De escritura Le veneraba a mucha gente Y Le gustaba mucho El amor más allá de la muerte Que era un tema Que solía usarlo En sus relatos A ver si El de Vera Trata ese tema Y también murió En la masa absoluta De las miserias ¡Qué raro! Mezcló agua con carbón Porque no disponía De tinta para escribir ¡Ay pobre madre mía! Bueno Este es otro Busca vidas Es de Madre mía Como dice Jack En Titanic El recurso Gente de recursos limitados Pues este es Una de esas personas De recursos limitados Y para no variar Antes de empezar a leer Lo siento mucho Pero me voy a sonar Los moquetes Porque si no Se me va a caer la vela En mitad del relato Y eso es intolerable ¡Ay! Disculpadme ¡Hala! Ya estoy como una reina ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver A ver No Alejandro Está presentando El relato Hola Esther Si gana Vera Vote por este ¡Ay! Me alegro PQMB ¿Se llama Vera? Sí ¡Tu sobrina Se llama Vera! ¡Anda! Pues se lo dedico A la sobrina de Alex A Vera Yo en el comedor Tenía una niña De cuatro añitos Que se llamaba Vera También Y era muy rica Y su hermana mayor Era jefa de mesa Sonia Que si lo están viendo Porque Sonia A lo mejor Lo puede estar viendo Le mando un saludo Muy grande Así que es ella La que ha nacido Ha nacido Vera Bueno, bueno Quisiera ser venerado Por mis contemporáneos Pues Augusto No te rindas Y sigue adelante Escribiendo Dibujando Lo que sea Pero sigue adelante Y tarde o temprano La veneración Te llegará Seguro Ay, enhorabuena Alex Hubiese sido gracioso El moquillo Hubiese sido gracioso Pero yo no puedo Mi flow vampírico Me lo impide Gracias chicos Bueno, pues vamos a pasar A leer el relato Si se nos hace O sea, si sobra tiempo Leemos el segundo capítulo De Carmilla Que sé que ayer Os quedasteis algunos Con las ganas De que siguiéramos A ver A ver Vera Vera Está dedicado A la señora Condesa De Osmoy La forma del cuerpo Le es más Esencial Que su sustancia Filosofía moderna El amor Es más fuerte Que la muerte Ha dicho Salomón Sí Su misterioso Poder Es ilimitado Caía una tarde De otoño En París En estos últimos años Los carruajes Rezagados Del bosque Iluminados ya Rodaban Hacia el sombrío Barrio De Saint Germain Uno de ellos Se detuvo Ante la puerta De una amplia Mansión Señorial Rodeada De jardines Seculares Sobre la cintra Había un escudo De piedra Con las armas De la antigua Familia De los condes De Azul A saber Una estrella De plata En campo De Azul Con la divisa Pallida Victris Bajo la corona Protegida Por Príncipe Sacafunda De Arminio Madre mía Madre mía Con el escudo Familiar Los pesados Batientes Se abrieron Un hombre De 35 años De luto Con el rostro Mortalmente Pálido Descendió Del vehículo Sobre la escalinata Taciturnos Sirvientes Portaban Antorchas Sin verlos Salvó Las gradas Y entró Era el conde De Azul Vacilante Subió los blancos Escalones Que conducían A la habitación Donde Esa misma mañana Había Depositado En el féretro Ferrado De terciopelo Y rodeado De violetas Entre ondas De Batista A su dama De placer A Vera Su pálida Esposa Su desesperación Arriba La suave puerta Giró Sobre la alfombra De Azul Descorrió Las cortinas Todos los sujetos Estaban en el lugar Donde la condesa Los había dejado A la víspera La muerte La había golpeado Súbitamente La pasada noche Su bien amada Se había desvanecido En goces Tan profundos Se había perdido En abrazos Tan exquisitos Que su corazón Roto de delicias Había desfallecido Madre mía La ha dado Un jamacuco Mientras estaban ahí En plena acción Hola Flipo Flipo con los relatos De terror clásico En serio Estamos leyendo Cada cosa Entre los intensos De ayer De Horacio Quiroga En el más allá Y esta Que se muere Ahí en plena acción Flipo Totalmente Un coito Sin interruptos En toda regla A ver ¿Por qué siempre París? Porque París Es bonito La ciudad del amor Claro Otro día Menos de cuarentena Gracias Esther Por hacer los días Más agradables De nada Muchas gracias Siempre a vosotros Por estar aquí Y escuchar Mis sermones Mis lecturas Y mis Chistes malos Sigamos Que la da un jamacuco A la pobre mujer Sus labios Se habían teñido Bruscamente De púrpura mortal Apenas había tenido Tiempo de dar A su esposo Un beso de despedida Sonriendo Sin pronunciar palabra Después Sus largas Pestañas Como crespones Fúnebres Descendieron Sobre la hermosa noche De sus ojos Qué bonito Para decir Que ha cerrado los ojos Y que se ha muerto El día sin nombre Había pasado Hacia el mediodía El conde de Azol Tras la espantosa ceremonia En el panteón familiar Despidió en el cementerio A la negra comitiva Luego Encerrándose solo Con la amortajada Entre los cuatro muros De mármol Tiró tras sí De la puerta De hierro Del mausoleo Ardía incienso Sobre un trípode Delante del férretro Féretro No férretro Me he vuelto rusa De pronto Una luminosa Corona de velas Constelaba La cabellera De la joven difunta Ay madre mía Que todavía Sale ardiendo el cadáver ¿Quién le pone Una corona de velas A una muerta? Para que se caiga una vela O se le llene de cera la cara Es que tienen Unas ideas de bombero Que no es normal No es normal Muy bonito Muy estético Todo lo que quieras Pero no es normal Para un vídeo De Lady Gaga Para una muerta reciente No Él De pie Soñador Con el único sentimiento De una tornura Sin esperanza Había permanecido allí Todo el día Hacia las seis Con el crepúsculo Salió del sagrado lugar Al cerrar el sepulcro Había sacado de la cerradura La llave de plata Y alzándose Sobre el último escalón Del umbral La había arrojado suavemente Al interior de la tumba La había lanzado Sobre las baldosas interiores Por el arco trilobulado Que remataba el pórtico ¿Por qué lo hizo? Movido Seguramente Por alguna misteriosa resolución De no volver jamás Y ahora contemplaba La habitación viuda La ventana Bajo las amplias colgaduras De cachemira Malva Recamadas De oro Estaba abierta Un último rayo de tarde Iluminaba Dentro del marco De madera antigua El gran retrato De la muerta El conde miró A su alrededor La ropa arrojada Pensé que Ponía tiro Pero no El conde miró A su alrededor La ropa arrojada La víspera Sobre un sillón Mientras estaban ahí En la chimenea Las alhajas El collar de perlas El abanico a medio cerrar Los pesados frascos De perfume Que ella No volvería a aspirar Sobre el lecho De ébano Con columnas salomónicas Que permanecía deshecho Junto a la almohada En que la huella De la cabeza Adorada Y divina Era aún visible Entre los encajes Advirtió el pañuelo Enrojecido con gotas De sangre En el que su joven alma Había leteado Por un instante Es de Sajonia Y al pie del lecho Sobre una piel negra Las pequeñas Chinelas De terciopelo Oriental En las que brillaba Bordada en perlas La risueña Divisa de Vera Quien vea a Vera La amará Los pies desnudos De la bien amada Jugueteaban en ellas Antes mismo Besados a cada paso Por la pluma de cisne Y allí Allí En la sombra El reloj Cuyo mecanismo había roto Para que no diera más horas Se ha ido ¿A dónde? ¿Vivir ahora? ¿Para qué? Es imposible Absurdo Madre mía Otro intenso Como los de ayer Si os lo perdisteis ayer Tenéis que ver El relato El segundo relato Que leímos El de El más allá De Horacio Quiroga Qué fantasía O sea, el primero moló mucho Pero el segundo Es que era una pareja De intensos Amorosos de la vida Que fantasmas intensos Una pasada Hola Mauro ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Querían tener al original Como figura de cera Madre mía Me gusta la ester rusa Hola criptas ¿Qué tal? Joder Que la conexión está lenta En la red Debe de estar saturada Porque todo el mundo Está haciendo directos Todas las noches igual Y mira que lo puse A una hora tarde Madre mía Ay, ay, ay Sigamos Espero que Que estéis teniendo Los menos Problemas posibles Con Con la conexión Pero ya sabéis Que esto es un poco así Y que en cualquier momento Se puede pixelar O irse a la mierda La conexión Lo siento mucho Si eso sucede Estuve intentando ver Cómo arreglarlo Pero No No encuentro forma Lo siento No sé si es mío Vuestro Nuestro De todos De YouTube Yo qué sé Ahí Hola Steve Hola Álvaro Yo me acabo de enterar De estos relatos De cuarentena Pues mira Tienes ya 11 Con el de hoy 12 Qué tipo de acción Qué está pasando Necrofilia No, no está pasando Necrofilia A ver Había una pareja De condes franceses Que estaban muy intensos Ahí haciendo guarraditas Y de pronto La mujer se puso mala Toseó Toseó sangre Se desmayó Y murió Todo contado De una forma Muy poética Y bonita Y ha sido enterrado Y el hombre está ahí Como traumatizado Porque le puso en la tumba Velas En el pelo Una corona de velas A la mujer Que yo no sé Para qué Para que se queme el cadáver Pero bueno Y cerró la tumba Y tiró la llave dentro De la tumba Para no volver Al panteón Para no volver Y está en la habitación En plan drama Porque está el retrato Está la ropa De cuando se desnudó Están las zapatitas De ella Está el pañuelo con sangre Está el abanico A medio abrir Bueno No está todo lleno De recuerdos Claro Que era el dormitorio Del matrimonio Y está el tío En plan traumado En plan ¿Y qué voy a hacer Con todo esto? Madre mía ¿Ahora qué hago? Bueno Y está un poco intenso Como los de ayer Como los de Horacio Quiroga En plan ¿Para qué vivir? Pues está Ese es el plan Está en ese rollo El hombre Ay Nada Un placer siempre A ver Sigamos El conde Se abismaba En pensamientos desconocidos Evocaba Toda la existencia pasada Seis meses Habían transcurrido Desde la boda Oh Que solo llevaban Seis meses casados Pobrecitos ¿No fue en el extranjero? ¿En un baile de embajada? ¿Donde la había visto Por primera vez? Sí Aquel instante Resucitaba nítidamente Ante sus ojos Ella Se le aparecía allí Radiante Aquella noche Las miradas de ambos Se habían encontrado Se habían reconocido Íntimamente Como de naturaleza semejante Y hechos Para un amor eterno Madre mía Qué bonito Por favor El augus este De nombre impronunciable Qué bonito Escribe también Madre mía Tenemos Hay varios escritores Que Cómo describen las cosas Qué intensidad Y qué preciosidad Nunca más Dirá el cuervo Seis meses Han durado más Que la media Ahí no sean malo Ángel Pobrecillos Lo de ayer Duraron menos Bueno Seguimos Las falaces Las falaces conversaciones Las sonrisas Que observan Las insinuaciones Todas las dificultades Que el mundo Suscita Para retrasar La inevitable Felicidad De aquellos Que se pertenecen Se habían desvanecido Ante la tranquila Certeza Que tuvieron El uno del otro Nada más Verse Vera Cansada De los insulsos Galanteos De sus admiradores Había ido a su encuentro A la primera oportunidad Madre mía Qué mujer Ahí Toda abierta Para esa época Qué maravilla Oye Me gusta Que tenga ese arrojo Ella Simplificando así De augusta manera Los trámites banales En que se pierde El tiempo precioso De la vida A las primeras palabras Las vanas apreciaciones De los indiferentes Se le antojaron Sí Indiferentes Se le antojaron Una bandada De pájaros nocturnos Entrando en las tinieblas Qué sonrisas Intercambiaron Qué inefables abrazos Ay madre mía Cada vez que leo ahora Inefables Me acuerdo de Buenos presagios Con el plan de Dios Qué inefable Me encanta Si no habéis leído el libro Lo recomiendo Y si no habéis visto la serie Pues también os la recomiendo No está mal Está divertida Muy bonito Pues sí Es súper chuchi Chuchi Chachi Madre mía Cómo estoy Esto es Que he estado pintando Con rotuladores De base de alcohol Y llevo mucho rato Esnifando el alcohol Y ya se me está subiendo Ya O sea Yo creo que es eso Ya no doy una Sigamos Por favor A ver Qué inefables abrazos Sin embargo La naturaleza de ambos Era en verdad De lo más extraño Eran dos seres Dotados de sentidos Maravillosos Pero exclusivamente Terrestres Las sensaciones Se prolongaban en ellos Con una inquietante Intensidad Se olvidaban de sí mismos A fuerza De experimentarlas Por contra Ciertas ideas La del alma Por ejemplo La del infinito La de Dios mismo Estaban como veladas A su entendimiento La fe De un gran número De gentes En las cosas sobrenaturales No era para ellos Sin un tema De vagos asombros Carta sellada De la que no se preocupaban No teniendo calidad Para condenar O justificar Así Reconociendo Que el mundo Les era ajeno Se habían aislado Inmediatamente Después de su unión En aquella vieja Y sombría mansión Donde el espesor De los jardines Amortiguaba Los ruidos Del exterior Pensé que iba a decir Los ruidos Del dormitorio Digo Madre mía Estos dos Están fatal Pero no 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 Aíslan De fuera para adentro Allí Los dos amantes Se sepultaron En el océano De esos goces Lánguidos Y perversos En los que el espíritu Se mezcla Con la carne misteriosa Lo que os digo Estaban ahí En el dormitorio Todo el día Claro que sí Seis meses Seis meses Y se extraña Que se muera la chica A ver Es que Resistencia Agotaron La violencia De los deseos Los estremecimientos Y las ternuras Arrebatadas Confundieron mutuamente La palpitación De sus seres En ellos El espíritu Penetraba De tal modo En el cuerpo Que sus formas Se les parecían Intelectuales Y los besos Como mallas ardientes Los encadenaban A una fusión ideal ¡Qué largo Deslumbramiento! De repente Se rompía el encanto El terrible accidente Los desunía Sus brazos Se habían desenlazado ¿Qué sombra Le había arrebatado A su querida muerta? ¡Muerta! ¡No! ¿Acaso El alma De los violonchelos Desaparece Al romperse Una de sus cuerdas? Pasaron las horas Él miraba Por la ventana Como la noche Avanzaba por el cielo Y la noche Le parecía personal Se le antojaba Una reina Marchando Con melancolía Al exilio Y el broche De diamantes De su túnica De luto Brillaba sola Como Venus Por encima De los árboles Perdida en el fondo Del azul Es Vera Pensó Al conjunto De este nombre Pronunciado En voz baja Se estremeció Como un hombre Que se despierta Después Irriéndose Miró en torno suyo Los objetos De la habitación Estaban ahora Iluminados Por una luz Hasta entonces Imprecisa La de una lamparilla Que azulaba Las tiniebras Y que la noche Desde lo alto Del firmamento Hacía aparecer Como una estrella más Era la lamparilla Con olor a incienso De un iconostasio Reliquia familiar De Vera El tríptico De una vieja madera Preciosa Estaba suspendido Por el cordel ruso De esparto Rudo Entre el espejo Y el cuadro Un reflejo De los oros De los oros Del interior Caía vacilante Sobre el collar Entre las joyas De la chimenea El nimbo De la madonna Vestida de azul Cielo Brillaba en tonos Rosas Por efecto De la cruz Bizantina Cuyas finas Y rojas Líneas Zenua Pensativamente Cuando pasaba Ante la lamparita Bueno ¿Qué os está apareciendo? A ver A ver De todos los relatos De todos los relatos ¿Cuántas parejas Han durado Más de seis meses? Muy pocas Por no decir Que yo creo Que ninguna Los relatos Son propuestos A causa De las circunstancias Nefastas Dadas por el virus O son selecciones Del alma Son elecciones Del alma Esto es como lo de ¿Qué es el amor? ¿Qué es? No ¿Cómo era? Bueno No me acuerdo Como era ¿Qué es el amor? ¿Un suspiro O un fervor? Pues es algo así ¿No? Es una circunstancia Nefasta Que ha dado A las elecciones Del alma Algo así Podemos fusionar Las dos cosas Qué bonito Ja 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 Ya se te subió El alcohol De los rotuladores Totalmente Dejada de esni Para alcohol Madre mía Hola a todos Criptas Hola Aíslan De fuera Para adentro Pero no al revés Todo el mundo Les estaba escuchando Qué poquito duró Muerte por Kiki Ay Como en el capítulo De Futurama De las gigantas amazonas Es verdad Uy Seis meses En el dormitorio Pues totalmente Se ha muerto A polvos Entonces Claro Es que nadie Dura seis meses Así A un ritmo frenético Rostura pélvica Pero ahí De Futurama Estaría orgulloso Y Zabranian También 50 sombras De vera Ja 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 De verdad Ay Los relatos Cada vez Se vuelven Menos terroríficos Y más románticos Y bueno Es que todo Va un poquito De la mano Pero siempre Hay suela Ver muerte Eso es Siempre Muy bien Ja 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 Qué pasaba Esta parte Hasta ese Ruso No ha cantado Ja 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 Oh Qué tal Vaso medio vacío Ja 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 Es que el romance Muchas veces Es terrorífico Me parece Que esnifaron De más Totalmente Qué bonito Qué bonita descripción De todas las cosas Bonitas Ja 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 Pues sí Werther y Carlota Puede que lo que se llama Amor Sea un virus Y por eso mata Claro Ja 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 Da risa A tu risa Vamos Hoy es el El directo De las risas ¿Vale? Hoy Estoy yo muy feliz Muy No sé Es que Dibujar Me realiza el alma Y al leer Pues también O sea Hoy voy a dormir Como una angelita De verdad Sigamos Que estaba aquí el hombre Ahí con la intensidad De las cosas bonitas De vera Rezándole ahí A la lamparita De la madonna A su vista El conde Conmovido Por dolorosos recuerdos Hasta lo más secreto De su alma Se levantó Apagó rápidamente La luz santa Y a tientas En la oscuridad Genius Extendiendo la mano Hacia un cordón Llamó Ay Quiero hacer un paréntesis Es una cosa que siempre Me he planteado muchas veces ¿Os imagináis que cuando Cuando estáis a solas De noche De esas veces Que vais a tientas Con la mano estirada A oscuras De pronto alguien Os choca la mano? Sería cojonudo ¿Eh? Ja 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 Qué miedo Es que daría miedo Que te choquen la mano En la oscuridad Y es como Hostia ¿Quién me ha chocado la mano? Ja 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 Dejémoslo Que ya que me muedo De risa Yo sola Ay madre Ja 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 Ay hola Esther Qué sorpresa Es la primera vez Que pillo un directo tuyo Ey Pellacalión Me alegro Bienvenido Al directo No digas esas cosas Ni de broma Ay Augusto Todo un miedo Ja 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 Ya no vas a ir Con la mano estirada Nunca más Vas a ir con la mano Encogidita Ahí Con los pies Chocando todas las cosas Y haciéndote daño En el meñique Ay Ostia Qué mal rollo A que nunca la habíais pensado Yo muchas veces Le he dado vueltas a eso Porque soy muy de ir a oscuras Yo ando a oscuras Libremente siempre Desde pequeña Y una vez lo pensé Digo Como me choque en la mano Me voy a cagar encima De miedo Ja 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 Madre mía Mejor que te choque en la mano Que el culete También es verdad Si me dan una palma En el culete Y ahí sí que Me echo llorar Y salgo corriendo Ja 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 Salúdame por favor Estoy en México Un besazo para México Y un saludo muy fuerte Para Calakaiser666 Ahí está Ja 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 Yo no he pensado en eso Veo bien en la oscuridad Madre mía Ángel Siniestro es un gato Sigamos Apareció un sirviente Era un viejo vestido de negro Sostenía una lámpara Que depositó Frente al retrato De la condesa No había otro sitio Para depositarlo Cuando se volvió Sintió un temblor De supersticioso terror Darás el sueldo Darás el sueldo De tres años Y que se retiren Después cerrarás el portal Encenderás los candelabros Abajo En el comedor Tú nos bastarás En lo sucesivo No recibiremos a nadie El viejo temblaba Y lo miraba atentamente El conde El conde Encendió un cigarro Y bajó al jardín El sirviente Pensó al principio Que el dolor Demasiado profundo Demasiado desesperado Había trastornado El espíritu De su amo Lo conocía Desde la infancia Comprendió Enseguida Que el choque De un despertar Demasiado brusco Podía ser fatal Para aquel sonómbulo Su deber En principio Era respetar Semejante secreto Madre mía El marrón Que le ha caído Al pobre criado Raimón Va a tener que servir Que limpiar Que cocinar Que hacer todo Él solo Porque van a despedir A todo el mundo Porque él y la señora Se van a aislar Y les va a pagar Tres años Así porque sí Madre mía Es que flipo O sea Este hombre Tiene una pasión Por encerrarse en los sitios Y estar ahí al fornicio Que tu mujer se ha muerto Señor Que ya no hay nada Que fornicar Bueno Comprendió enseguida Que el choque Esto ya lo hemos leído Bajó la cabeza Devota complicidad Con tan religioso ensueño Obedecer Continuar sirviéndolos Sin tener en cuenta A la muerte Que extraña idea ¿Se mantendría Toda una noche? Mañana Mañana Ah ¿Quién sabe? Quizá Sagrado proyecto Después de todo ¿Con qué derecho ¿Con qué derecho Reflexionaba él? Salió de la habitación Ejecutó las órdenes Al pie de la letra Y aquella misma noche Una insólita existencia Dio comienzo Se trataba De crear Un terrible espejismo La molestia De los primeros días Desapareció rápidamente Raimón Primero con estupor Luego con una especie De deferencia Y de ternura Se las había ingeniado Tan hábilmente Para parecer natural Que cuando aún No habían transcurrido Tres semanas Se sintió él mismo Por momentos Casi engañado Por su buena voluntad La verdad Oculta Palidecía A veces Al sentir Una especie De vértigo Necesitaba asegurarse De que la condesa Estaba realmente muerta Se tomaba en serio Aquel juego fúnebre Y olvidaba Cada instante La realidad Muy pronto Necesitó Más de una reflexión Para convencerse De ello Irreaccional Vio que terminaría Por abandonarse Del todo Al pavoroso Magnetismo Que el conde Impregnaba Poco a poco La atmósfera A su alrededor Tenía miedo Un miedo indeciso Suave Bueno ¿Qué os está apareciendo? Pobre Raimón No solo el marrón Que le ha caído Sino que se va a volver Loco al final El pobre hombre A ver A ver A ver A ver Viva México Viva México Un besote muy grande Para allá Hellois Hola Normita ¿Qué tal? Las visitas de dormitorio Con parálisis del sueño Se quedan miedin Uh También El choque de manos a oscuras Podrías experimentarlo En un rito de iniciación Qué chulo Es verdad Fabio Tal vez Era muy supersticioso Y decidió Votar sus cosas Para que la muerta No pene ni vuelva Pues No sé Holly Creo que se está obsesionando Mucho Me da a mí Que en cualquier momento Va a vestir una muñeca Y la va a sentar a la mesa O algo así El tío se está quedando Un poco charito El conde va a visitar La habitación del criado Por las noches Por eso ha echado A los demás criados ¿No? ¿Eh? ¿Quién te ha chocado la mano? La mano negra ¿Al fornicio? Sí Al fornicio Al tiquitiqui Eso de que no hay nada Que fornicar Teniendo el cementerio al lado Se acabaron los kikis Menuda cuarentena Pasarían El tipo este Y su mujer Los condes Madre mía Escribí algo Y Patece Guarrafa Quise decir Penar Ah Mejor Ya no escribo No te preocupes Aquí escribimos Todo muy rápido Un sistema económico De pago por kikis Hará cambiar En novelas Quería ver Si estaba bien muerta O medio muerta Pues Madre mía No sé yo Resumen Esther Porfa Y después de la mesa La muñeca Y a la cama Bueno El resumen es Esto ha empezado Con una historia De un tío Que se casó Con una mujer Y llevaban seis meses Encerrados en su casa Dándole al kiki Vale Y la mujer se ha muerto Ha tosido sangre Y se ha muerto Así de forma muy bonita Te lo describe todo De forma exquisita Y la cosa es Que el tío Se ha quedado trastornado Han enterrado a la mujer Ha ido al mausoleo Ha visto a la mujer ahí Tumbada Muertita Con una corona muy bonita De velas Para que se incendie el cadáver Y luego Ha cerrado la puerta Y ha tirado la llave Dentro del mausoleo Del panteón Porque no quiere Volver nunca más Ese recuerdo Así que se ha ido a su habitación Ha llamado al criado Porque toda la habitación Estaba llena de cosas De su mujer difunta Y le ha dado un chungu Un jamacuco Y entonces Ha llamado al criado Y le ha dicho ¡Raymond! ¡Raymond! Quiero que eches a todos Los demás criados Y a partir de ahora Tú vas a servir Vas a servirnos a mí Y a la condesa Y estamos muy cansados Y vamos a cenar A las diez Así que echa a los criados Págales el pago De tres años Y tú nos vas a servir Y nos vas a hacer todo Porque contigo tenemos de sobra Y no quiero visitas ¡Hala! Y el criado Se ha quedado en plan ¿What? Pero bueno Lo ha hecho Lo ha hecho Y llevan tres semanas Haciendo el numerito de ¡Oh señores! ¡Qué guapos están! Señora ¡Qué bien se la ve! Y no hay nadie Evidentemente es que no hay nadie La señora Pues no está ¿Sabes? Y el criado Se está empezando A cuestionar Si se está volviendo loco O qué Porque es que Le parece ya muy natural Eso de bajar y saludar Al señor Y a la señora Que no existe Ese vendría a ser El resumen más o menos Después de la mesa La muñeca Hemos dicho que Le falta nada Al conde Para bajar una muñeca Disfrazada de su mujer Y darla de cenar Y luego a la cama El conde del fornicio Este Se fornica el retrato Pues en Barcelona Casi abren un hotel De muñecas Pero no pagaron Los impuestos Ay por favor Eso es grotesco Un hotel para costumñecas Ay que asco Por favor Coronavirus para todos Hola Llegué muy tarde Bueno Magda No pasa nada Aquí el directo Se va a quedar Para siempre subido ¿Vale? De momento Llevamos un relato De lo más curioso Muy bien escrito Pero lo que está contando Es un poco trambólico Me parto con el resumen Si es que es telita Falta un relato Sobre el marqués de Sade Pues sí Sigamos Está el criado Que cree que se está Volviendo un poco loco Por normalizar Esta situación tan extraña De Azol vivía En efecto En la más absoluta Ignorancia de la muerte De su amada No podía sino Encontrarla siempre presente Hasta tal punto La forma de la joven Se encontraba mezclada Con la suya Unas veces En un banco del jardín Los días de sol Leía en voz alta Las poesías Que a ella le gustaban Ay que bonito Otras Al anochecer Junto al fuego Las dos tazas de té Sobre un velador Charlaba Con la sonriente Ilusión Sentada a sus ojos En el otro sillón Pasaron volando los días Las noches Las semanas Ni uno ni otro Sabían lo que les estaba haciendo Ahora Lo que les estaban haciendo Ahora Ocurrían fenómenos singulares En los que era difícil distinguir En qué punto Lo imaginario Y lo real Eran idénticos Una presencia flotaba en el aire Una forma se esforzaba Por aparecer Por hacerse visible En un espacio Convertido En indefinible De Azol El conde Vivía Escindido Como un iluminado Un rostro dulce Y pálido Entrevisto Como el relámpago En un abrir Y cerrar de ojos Un débil acorde Interpretado Repentinamente En el piano Un beso Que le cerraba la boca En el momento En que iba a hablar Afinidades De pensamientos Femeninos Rían Como respuesta A lo que decía Un desdoblamiento Tal de sí mismo Que sentía en su ser Como en una niebla Fluida El perfume Vertiginosamente dulce De su bien amada Y por las noches Entre la vigilia Y el sueño Unas palabras Oídas en un susurro Todo lo advertía Era una negación De la muerte Elevada por fin A una potencia Desconocida Una vez Diazol La sintió Y la vio Tan cerca de sí Que la tomó En sus brazos Pero ese movimiento La disipó Mi pequeña Murmuró sonriendo Y se volvió A dormir Como un amante Rechazado Por su querida Risueña Y sonolienta El día De su Cumpleaños Puso En broma Una siempre viva En el ramo De flores Que dejó En la almohada De ver A que cabrones Una siempre viva Para la muerta Este Este y la fino El humor Ya que se cree Muerta Dijo Gracias a la profunda Y todopoderosa Voluntad Del señor Diazol Quien a fuerza De amor Forjaba la vida Y la presencia De su mujer En la mansión Solitaria Esta existencia Había terminado Por cobrar Un sombrío Y persuasivo Encanto Raimond Mismo No experimentaba Ya ningún Tipo De espanto Pues se había Acostumbrado Gradualmente A tales Impresiones Vamos Que ya todos Estaban Volviéndose Charitos En la casa Todos A ver Que me contáis Falta Falta un relato Sobre el Márquez De Sade Leamos Talbot Ay Remus Me lo habéis pedido Varias veces Ya lo leeremos Primero vamos Con los relatos Estos de terror Que molan mucho Y podéis aprender Mucho más Que leyendo Talbot Porque ellos Escriben mil veces Mejor que yo Alex dice Supongo que le darán Un plus por psicólogo Imagino Imagino Porque vamos Madre mía Agatha es amor Os ha encantado Agatha Pobre conde Como se pertenecían Y ella se muere En el kiki Atroz O será que vive En el hotel Del resplandor Quería sexo fantasmal Bueno 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 Como los fantasmas De ayer De Horacio Quiroga Ay Vamos a ver Que pasaba Un vestido De terciopelo negro Percibido Al doblar Un recopero Todo del paseo Una voz risueña Que lo llamaban Desde el salón El sonar De la campanilla Por la mañana Al despertarse Como antes Todo esto Se lo había hecho familiar Se hubiese dicho Que la muerta Jugaba a hacerse invisible Como una niña Se sentía tan amada Era muy natural Pasó un año Madre mía Un año Con esta locura Es que Se van a volver locos La tarde Del aniversario El conde Sentado junto al fuego En la habitación De Vera Acababa de leerle Un cuento florentino Calímaco Cerró el libro Luego Al servirse el té Dijo Duska ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Del valle De las rosas De las orillas Del lan Del cascuatro torres? Esta historia Te los ha recordado ¿No es así? Se levantó Y en el espejo azulado Se vio más pálido Que de costumbre Tomó una pulsera De perlas De una copa Y observó Las perlas Con atención No se las había quitado Vera De su brazo Hacia un instante Antes de desvestirse Las perlas Estaban todavía Tibías Y su oriente Más suavizado Y su oriente Más suavizado Como por el calor De la carne Y el ópalo Que Y el ópalo De aquel collar Siberiano Que amaba El bello seno De Vera De Vera Uf Madre mía Hasta el extremo De palidecer Mórbidamente En un engaste De oro Cuando la joven Lo olvidaba Durante algún tiempo Por eso Antaño La condesa Amaba tanto Una piedra Tan fiel Es decir Una cosa Y esto es Superchería antigua Por si os mole Este rollo En el siglo XIX Se tenía la creencia De que regalar Un ópalo A una mujer Era regalarle La muerte Era una piedra Concebida De muy mala suerte Que te la regalaran Era algo Que tenías que encontrar O que tenías que Comprar tú Nunca que te regalaran Y muchos maridos Le regalaron óparos A mujeres Y se creó la fama Porque muchas mujeres Murieron Y curiosamente Algunas No todas Habían recibido Como regalo Un collar de ópalo Un anillo de ópalo Pendientes de ópalo Chan 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 Se me ha ido Se me ha ido Ay Pues si escribe mejor Que tú Escribe Fornicio muerto No hombre El amigo de tu prota Necesita mejor Su churro Ya está de seguro No le envenena Ángel siniestro Basta Kriptas Antes del terror Tenía algo de romance Ahora el romance Tiene algo de terror Y me refiero A las historias Tóxicas juveniles Pues si Son terroríficas Vela Ahora es crepúsculo Bueno Más o menos Demasiadas historias Tóxicas Por desgracia Es lo que les gusta A las mujeres De USA Te regalamos Ópalo sensual Pues a mí El ópalo Me parece muy bonito Pero es que Me voy a morir No puedo leeros más Con razón El collar de ópalo En Harry Potter 6 Es el collar maldito Que le regalaron A la chica Ahí lo tenéis Steve Muy bien Ves si todo está ligado Es que hay mucho folclore En Harry Potter Hay mucho mucho folclore De muchos tipos La cuarentena Los pone Jota A la audiencia A regalor ópalos A nuestras enemigas Muy buen plan LDPSJ Ahí sí Ópalos A los enemigos Sigamos Sigamos Nos hemos quedado En Que El collar Las perlas Se las acababa de quitar Vaya Que cosa más rara Y el ópalo También Vaya Aquella tarde El ópalo Brillaba como si Ella acabara De quitárselo Y como si El exquisito Magnetismo De la bella Difunta Lo penetrara Todavía Al dejar el collar Y la piedra Preciosa El conde Tocó por casualidad El pañuelo De batista En el que Las gotas De sangre Permanecían Húmedas Y rojas Como claveles Sobre la nieve O Allí En el piano ¿Quién había vuelto La página final De la melodía De antaño? Hasta la lamparilla Sagrada Había vuelto A encenderse En el relicario Sí Su llama dorada Iluminaba Místicamente El rostro Con los ojos Cerrados De la madonna Y esas flores Orientales Recientemente Cortadas Que se abrían En los viejos Jarrones De sajonia ¿Qué mano Acababa de colocarlas Allí? La habitación Parecía alegre Y llena de vida De una forma Tan más significativa E intensa Que de costumbre Pero nada Podía sorprender Al conde Todo le parecía Tan normal Que ni siquiera Prestó atención A que diese la hora Aquel reloj Parado Desde hacía un año Aquella tarde Sin embargo Se hubiera dicho Que desde el fondo De las tinieblas La condesa Vera Se esforzaba Adorablemente Por volver a la habitación Embalsamada Con su propio ser Había dejado allí Y tanto de sí misma Todo lo que había Constituido Su existencia La atraía Hacia ella Flotaba en aquel cuarto Todo su encanto Las largas violencias Creadas Por la apasionada Voluntad De su esposo Habían desatado Los vagos lazos De lo invisible Entorno suyo Se la necesitaba En aquel lugar Todo lo que ella amaba Estaba allí ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Me está gustando mucho Esta parte! Deseaba venir A sonreírse Una vez más Ante el espejo Misterioso Donde había admirado Tantas veces Su rostro Lilial La dulce Muerta Allá abajo Se había estremecido Sin duda Entre sus violetas Bajo las apagadas Lámparas La divina Muerta había temblado Completamente sola En el panteón Mirando la llave De plata Lanzada Sobre las baldosas Todo atraía Sus labios En la sombra Y el antiguo sonido De las melodías Las enajenadas Palabras de antaño Las telas Que cubrían su cuerpo Y guardaban su perfume Esas pedrerías Mágicas Que la querían Y en oscura simpatía Y sobre todo La inmensa Y absoluta impresión De su presencia Opinión compartida A la postre Por las cosas mismas Todo la hallaba allí La atraía hacia allí Desde hacía tanto tiempo Y tan insensiblemente Que curada Al fin de la durmiente muerte Solo faltaba a ella ¡Ay madre mía! ¡Qué preciosidad! ¡Ah! Las ideas Son seres vivos El conde había trazado En el aire La forma de su amor Y era preciso Que ese vacío Se llenara Con el único ser Que le era homogéneo De otro modo El universo Se hubiera venido abajo En ese momento Tuvo la impresión Definitiva Simple Absoluta De que Ella tenía Que estar allí En la habitación Estaba tan serenamente Seguro de ello Como de su propia existencia Y todas las cosas A su alrededor Estaban saturadas De esa misma convicción Se la veía allí Y como solo faltaba La propia Vera Tangible Exterior Era preciso Que ella se encontrara allí Y que el gran sueño Sobre la almohada De encaje Sosteniendo con la mano Los pesados cabellos negros La boca deliciosamente Entreabierta En una paradisiaca Paradisiaca sonrisa De voluptuosidad Madre mía Con la voluptuosidad ¿Qué escritor fue el Que lo metía Cada dos por tres? No me acuerdo Pero hubo un escritor Que no paraba De decirlo De voluptuosidad Cada dos páginas Madre mía Era lascivo Ya casi Bella hasta enloquecer La condesa Vera Lo miraba Un tanto adormilada aún Roger Dijo con una voz lejana Se acercó a ella Sus labios Se unieron Con júbilo divino Olvidadizo Inmortal Y entonces Advirtieron Que no eran En realidad Sino un solo ser Las horas rozaron En un vuelo extraño Aquel éxtasis Donde se mezclaba Por primera vez La tierra Y el cielo De pronto Las horas rozaron En un vuelo extraño Aquel éxtasis Donde se mezclaban Por primera vez La tierra Y el cielo De pronto El conde de Azol Se estremeció Como fulminado Por una reminiscencia fatal Ah Ahora recuerdo Dijo ¿Qué me sucede? Pero si tú Estás muerta Nada más Pronunciar Estas palabras La mística Lamparilla Del iconostasio Se apagó El pálido Claror De la mañana De una mañana Banal Grisácea Y lluviosa Penetró en la habitación Por los intersticios De las cortinas Las velas Palidecieron Y se apagaron Dejando humear A cremente Sus mechas rojas El fuego desapareció Bajo una capa De tibias cenizas Las flores Se marchitaron Y secaron En unos instantes El péndulo Del reloj Recuperó gradualmente Su inmovilidad La certeza De todos los objetos Se desvaneció De repente El ópalo Muerto Ya no brillaba Junto a él Se habían secado También las manchas Por retenerla La ardiente Y blanca visión Entró en el aire Y se perdió En sus alas vacías Un débil suspir Distinto Lejano Llegó hasta el alma De Roger El conde se hirió Acababa de darse cuenta De que estaba solo Sus sueños Se habían esfumado De golpe Había roto El magnetismo El magnético hilo De su radiante trama Con una sola palabra La atmósfera era Ahora La de los difuntos ¡Qué pena! La ha perdido Más fina Que la punta De una aguja Así todo se había desvanecido ¡Oh! Murmuró ¡Todo ha terminado! Perdida Completamente Sola ¿Cuál es Ahora el camino Para llegar a ti? ¡Indícame la senda Que me lleve A tu encuentro! De repente De repente Como respuesta Ya terminaré el relato ¿Qué creéis Que va a pasar? A ver Comentarme en el chat A ver A ver Voy a leeros Spoiler alert A la gente De Kimetsu No ya iba Le regalaron Demasiados opalos Spoiler alert ¡Madre mía! Ángel Ya nos has dicho Que van a morir El mayordomo Ahora es Condesa Con minifalda O falda larga Vera volvió De la muerte Para seguir fornicando Eso parece Edison Tenía algo que terminar Exacto Alex Dejó ahí Un polvete a medias La boca Deliciosamente Entreabierta Oye rico Creo que era Dumas No estoy seguro Alexandre Dumas Era el de la Voluptosidad Es verdad Lo mínimo El coitos Interruptos Tiene que estar El coitos Interruptos Tiene que estar Continuatus Era el mayordomo Disfrazado De veras El mayordomo Disfrazado Que hijo Puto Me meo Ay El conde arruinó Ese polvo espectral Se va a suicidar Se me está cortando La conexión No Steve Te vas a perder El final Ay Mauro Tú también Se abre la ventana Y el viento Tira de él Para que se tire Contra el pincho De las farolas Madre mía Ángel Eso es muy siniestro Eso es como Sacado de la peli Antigua de Ouija La medium Que cae ahí Cha En la gárgola Esa que tienen En la verja De fuera De la casa En la gárgola Esa que tienen En la verja De fuera De la casa Estoy batallando Para escuchar algo Ay Joli Lo siento Estáis todos Con la conexión Fastidiada La locura Le cegó Y por abrazarla Se tira por la ventana Ay Pero pobre viento Siempre lo meten En todo Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa De repente Como respuesta Un objeto brillante Cayó de la funda De piel negra Del lecho nuncial Pan pan Produciendo un ruido Metálico Un rayo De la terrible luz Terrestre Lo iluminó El abandonado Se agachó Lo tomó En sus manos Y una sublime Sonrisa Resplandeció En su rostro Al reconocerlo Era La llave De la tumba Y aquí se ha acabado El relato De Vera De August Billiard De L'Isle Isle Adam O cómo se pronuncia Esto ¿Qué os ha parecido El relato? ¿Os ha gustado? El viento Y la puerta Siempre tienen la culpa Pues aquí al final No ha sido el viento Ni la ventana Ni se ha suicidado El hombre Al final La muerta Le ha dicho Que quiere que vaya A verla A la tumba Al panteón Que él había cerrado Y había tirado La llave Menuda pistola De Chehov Más buena Metido el tío Aquí Al principio El relato Tira la llave Y te dicen Que no va a volver Nunca más Y al final Lo que se encuentra Justo para que la visite Es la llave Pistola de Chehov Ahí Incrustada Sin que nos diéramos cuenta Y algún animal Que no se ve Lo que dije antes Que tiene el cementerio Al lado Lo que pasa Es que el trauma De perderla Pues no quería Ir al cementerio ¿Eso significa Que va a cogerse Al cadáver? Buena pregunta Augusto La muerta Quería seguir Dándole al kiki Sí, mucho La verdad Bueno Ha estado muy bien Y está escrito Maravillosamente Es muy senso Todo lo que había En la habitación De Vera Era preciosísimo Y me ha encantado Que al final A fe de creer Que ella iba a volver Y a fe de decir Todas las cosas Que ella ama Están aquí Y tiene que estar aquí Que el fantasma Que el fantasma Estuviera ahí En cuerpo presente Que bonito Me ha gustado mucho Ha sido muy romántico Que pena lo del final Ha sido un final A gris dulce Porque él ha roto Toda esa burbuja Que llevaba Un año manteniendo Y justo el día Del aniversario Que bonito Madre mía A mí me ha encantado No sé a vosotros Ala Buen final Mola Lo que quiere ella Es que la vaya a ver Claro Él ha dicho Que cómo podría Volver a verla Cómo Que le señale el camino Y ha aparecido La llave de plata De la tumba Para que vaya a verla Ha sido muy bonito Ay Me encanta El tipo este francés Escribe muy bien Ángela Al final Tenía razón Necrofilia La muerte Quería seguir dándole Sí, sí, sí Necrofilia pura y dura Y terminé el trabajo Tenía una redacción Muy bonita Sí, la verdad Es que estaba Impecablemente escrito Y Y ya habéis visto Tenía Quinceladitas de diálogo Muy breves Y Y todo lo demás Era narrado Y muy guay Además ha habido un momento En el que ha narrado también Cómo se sentía Raimond El mayordomo O sea Era un narrador ahí Que estaba a todo Muy guay Muy guay Me ha gustado mucho A mí el relato Y Nada Ya son y 57 Pues ya nos vamos A ir despidiendo Porque Ya se hace un poquito Un poquito tarde Y así Dejamos un poco liberada La red de YouTube Que parece que está Todo el mundo Que ahora quiere hacer Directos Supongo que es que En la otra parte del mundo Donde es por la tarde O por el día Están haciendo directos También a horas prudenciales Y yo soy la única Que está aquí A las tantas de la noche Haciéndolos Y pretendiendo Que todo funcione bien Claro Cuando estoy compitiendo Con todos los que la tienen Puesta ahí Los directos de día Genius Lo de quedarse Con el olor De la amada Es verosímil Porque el olfato Es el sentido Que más espacio Ocupa en el cerebro Uuuu Nos debes 10 minutos Bueno Es verdad Ha llegado 10 minutitos tarde Aquí en México Son las 5 de la tarde Claro Y en México Seguro que hay Muchos youtubers Haciendo directos De cosas Seguro Queremos Carmilla Creo que perdí La señal Para siempre Oh Mauro No Bueno Venga Como os debo 10 minutos Vamos a leer El segundo capítulo De Carmilla Que no es muy largo Y así vemos El segundo capítulo Una lectura De algo de Pou Otro día Si Pou Seguramente salga repetido En lo de los relatos De terror Porque Me gustó mucho A ver El capítulo 2 Se titula Una huésped Recuerden No fue tan de terror Si es verdad No fue muy de terror Pero bueno Fue bonito Vamos Tenemos algo más De vampiras lésbicas Si Vamos a por las vampiras lésbicas Un capitulito El capítulo se titula Una huésped Ya adivináis quién es No Le voy a referir ahora Algo tan extraño Que será precisa Toda su fe En mi veracidad Para que crea mi historia Sin embargo No tan solo Es cierta Sino que es una verdad De la que yo Fui testigo ocular Era un hermoso Atardecer de verano Y mi padre me invitó Como hacía a veces A dar un pequeño paseo Con él Por aquel hermoso Mirador del bosque Que como he dicho Se encontraba Ante el eslós El general En cuya compañía En cuya compañía Me había prometido Muchos días felices Recordemos que está La muchachita sola Y triste Estoy leyendo aquí ¿Qué te pareció Alberto La iseka? Me pareció genial Maravilloso O sea Lo dejé enlazado En los comentarios Y estuve viendo La lista de reproducción Y chapo O sea Es genial Me gustó muchísimo Muchas gracias Por la recomendación No entendí nada No lo escuché bien Ay Cripta Lo siento Aunque si hoy El final Se encontró Con la llave del mausoleo Que había tirado Al final Él también se murió No No llegó a morirse Él Él quería visitarla Comprendió que estaba muerto Y dijo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo volver a verte? No sé qué Y la muerta Le había dejado La llave del mausoleo Que él al principio De todo el relato Había tirado Como haciéndose Una muda promesa De que no iba a volver A la tumba Es bonito Ella quiere que le visite Las buenas vampiras lésbicas Que los escritores De romance sobrenatural Adolescente aprendan La única relación No hetero Es la menos tóxica ¿Qué pasó? Se murió el wifi Y no me enteré de nada ¿Es el mismo relato? Criptas Holly Terminó ahí Cayó la llave Y sonrió No Edison Hemos terminado el relato Termina con que Él comprende Que está muerta Y todo se desvanece Y todo vuelve a su ser Llevaba un año Ella ya enterrada Y entonces Él se da cuenta De lo que ha hecho Y dice Oh Dios mío ¿Y cómo voy a volver a verte? ¿Cómo puedo hacer esto? Por favor He roto el embrujo Dame una señal Mándame algo Para que yo pueda volver a verte Y entonces La llave que tiro al principio Del relato Dentro del mausoleo Cae De pronto Y el hombre la coge Y sonríe Como una señal De que ella quiere Que la visite en la tumba Y ahora estamos Y ahora estamos Con el segundo capítulo De Carmilla Que la chica estaba sola Y el coronel Ese que vivía Unas millas Pues tiene una pupila Y le iban a traer Iban a pasar unas semanas ahí El coronel Con el padre Entreteniéndose Cazando y demás Y las chicas Pues juntas ahí Pues cotillando Y cosas de adolescentes A ver, a ver Me sentí más decepcionada De lo que una joven Que viva en una ciudad O en un vecindario animado Pudiera siquiera imaginar Aquella visita Y la nueva amistad Que prometía Me habían hecho soñar Despierta Durante varias semanas Ay, pobrecita ¿Y cuándo vendrá? Pregunté No lo hará Hasta el otoño No antes de dos meses Diría yo Respondió él Y ahora estoy Realmente encantado Querida De que no hayas Podido conocer A mademoiselle Reinfeld ¿Y eso por qué? Pregunté A un tiempo Mortificada y curiosa Porque la pobre damita Ha muerto Repuso Me había olvidado Por completo De que no te lo había dicho Pero no estabas En la sala Cuando esta tarde Recibí la carta Del general Aquello Me afectó mucho El general Spieldorf Había mencionado En su primera carta Cinco o seis semanas Antes Que la muchacha No se encontraba Del todo bien Y que él Habría Todo lo bien Que la habría deseado Pero nada Sugería Ni la más remota Sospecha De que corriera Algún peligro Perdonad Que me aclaro La garganta Aquí está la carta Del general Me dijo mi padre Al tiempo que me la atendía Me temo que está Muy apenado La carta parece haber Ha sido escrita En un estado Muy parecido Al desvarío Nos sentamos En un tosco banco A la sombra De unos magníficos Tilos El sol se ponía Con todo su melancólico Esplendor Tras el horizonte Boscoso Y el riachuelo Que fluye Junto a nuestra casa Y pasa Bajo el empinado Y el viejo puente Que he mencionado Serpenteaba A través del grupo De majestuosos árboles Reflejando en su corriente Casi a nuestros pies La escarlata Que se desvanecía En el cielo El escarlata Que se desvanecía En el cielo Perdón La carta del general Spieldorf Era tan extraordinaria Tan vehemente Y en algunos puntos Tan contradictoria Que aún después De leerla dos veces La segunda de ellas En voz alta A mi padre Seguí viéndome Incapaz de comprenderla Como no fuera Suponiendo Que el dolor Le había trastornado La mente Decía así He perdido A mi amada hija Porque como tal La quería Durante los últimos días De la enfermedad De mi querida Berta No he podido escribirle Antes no tuve idea Del peligro que corría La he perdido Y ahora lo sé todo Pero de maldita pasión De la causante De toda esta desgracia Dedicaré lo que me quede de vida A perseguir Y aniquilar A un monstruo Me dicen Que puedo albergar esperanzas De cumplir Mi legítimo Y piadoso propósito En este momento Apenas tengo un leve Destello de luz Para guiarme Maldigo mi arrogante Incredulidad Mi despreciable actitud De superioridad Mi ceguera Mi obstinación Todo Demasiado tarde Ahora no puedo escribir Ni hablar de forma coherente Desvarío En cuanto me recobre un poco Pienso dedicarme Durante un tiempo A investigar Y eso posiblemente Me lleve a Viena En algún momento del otoño Dentro de dos meses O antes Si vivo Le veré Es decir Si usted me lo permite Entonces le contaré Todo lo que apenas Me atrevo ahora A poner por escrito Adiós Rece por mí Querido amigo Bueno Tenemos a un Vangel Sin Aquí Que descansen Todos Gracias Esther Por estos relatos De nada Adam Que pases Buena noche O buena tarde Un besote muy fuerte Vampiras lésbicas Saludos para Pipo Que es amante De las vampiras Pues un saludo muy grande Para Pipo De parte de Chiche Que me lo ha dicho Me lo ha chivado A ver De este modo Terminaba aquella extraña carta Aunque yo jamás había visto A Berta Reinfeld Sus ojos Los ojos Se me llenaron de lágrimas Ante la inesperada noticia Me sentí muy afectada Y también Profundamente Desilusionada El sol Se había puesto ya Y nos rodeaba El crepúsculo Cuando devolví a mi padre La carta del general Era una nochecera Pasible y claro Y nos entretuvimos Especulando Sobre los posibles significados De las abruptas E incoherentes frases Que acababa de leer Anduvimos casi una milla Hasta llegar al camino Que pasa Ante el eslós Y para entonces La luna brillaba espléndida En el puente elevadizo Nos encontramos con Madame Perrodon Y Mademoiselle de la Fontaine Que habían salido Recordemos La ama de llaves Y su institutriz Que habían salido La cabeza descubierta A disfrutar Del magnífico Claro de luna Oímos sus voces Parloteando En animado diálogo Mientras nos acercábamos Nos unimos a ellas En el puente elevadizo Y nos volvimos Para admirar con ellas El hermoso panorama El claro Que acabábamos de atravesar Se abría ante nosotros A nuestra izquierda El estrecho camino Serpenteaba Bajo grupos De árboles soberbios Y se perdía la vista En la espesura Del bosque A la derecha Del mismo camino Cruzaba el empinado Y pintoresco puente Cerca del cual Se yerba Una torre en ruinas Que en otros tiempos Guardó aquel paso Y al otro lado Del puente Se alza Una abrupta Eminencia Cubierta de árboles Entre cuyas sombras Asoman Algunas rocas grises Cubiertas De tupida hiedra Sobre el prado Y la tierra baja Una delgada Película de bruma Se deslizaba como humo Cubriendo las distancias Con un velo transparente Y aquí Y allí Podíamos ver El río Relumbrar Relumbrar Débilmente A la luz de la luna No es posible Imaginar una escena Más apacible Y tranquila Las noticias Que acababa de recibir La hacían melancólica Pero nada podía Perturbar Su carácter De profunda serenidad Ni el esplendor Y la vaguedad Mágicos del panorama Mi padre Que apreciaba Lo pintoresco Y yo Mirábamos en silencio La extensión Que se abría entre nosotros Las dos buenas institutrices Algo más atrás De donde estábamos Comentaban la escena Y se admiraban De la luna Madame Perdon Era gorda De mediana edad Y romántica Y hablaba Y suspiraba Poéticamente Mademoiselle De la Fontaine Como digna hija De su padre Que era un alemán Supuestamente psicólogo Metafísico Y un tanto místico Mencionó que Cuando la luna Brillaba De una manera Con una luz Tan intensa Era bien sabido Que era señal De una especial Actividad espiritual El efecto De la luna llena Con semejante Resplandor Era múltiple Actuaba sobre los sueños Actuaba sobre la locura Intermitente Actuaba sobre la gente Nerviosa Ejercía asombrosas Influencias físicas Relacionadas con la vida Mademoiselle Contó que su primo Que era oficial De un buque mercante Tras descabezar Un sueñecito En cubierta Tendido boca abajo Dándole de lleno En la cara La luz de la luna Se había despertado Con las facciones Horriblemente contraídas Hacia un lado Después de soñar Que una vieja Le arañaba la mejilla Y su fisionomía Jamás había recobrado Enteramente Su equilibrio Madre mía El primo De la mademoiselle Esta La luna Esta noche Dijo Rebosa Influencias Óticas Y magnéticas Fíjense Si miran Hacia atrás Hacia la fachada De Les Loss Como todas Sus ventanas Verificaciones Para recibir A invitados Fantásticos Existen estados De espíritu Indolentes En los que Hallándonos Poco inclinados A hablar La charla De otros Resulta agradable Para nuestros oídos Desatentos Y yo me limitaba A mirar Complaciéndome En retiñir De la conversación De aquellas damas Me ha entrado Uno de mis estados De abatimiento Dijo mi padre Tras un silencio Y citando a Shakespeare Al que Con el fin De conservar Nuestro inglés Solía leer En voz alta Añadió En verdad No sé Por qué estoy Tan triste Me irrita Y decís Que a vosotros También Más Porque Ha sido Me ha venido Tan solo Es del mercader De Venecia Esta cita He olvidado El resto Pero siento Como si Alguna gran Desventura Pendiera Sobre nosotros Supongo Que la afligida Carta Del pobre General Tiene algo Que ver En aquel Momento El inusual Sonido Producido Por las ruedas De un carruaje Y muchos Cascos De caballos Llamó Nuestra atención Parecía Acercarse Por la elevación Del terreno Que dominaba El puente Y la comitiva No tardó En asomar Por aquel punto Primero cruzaron El puente Dos jinetes Luego Luego lo hizo Un carruaje Atirado Por cuatro caballos A continuación Dos jinetes Más Se trataba Al parecer Del carro De viaje De una persona De rango E inmediatamente Todos quedamos Absortos Ante aquel Infrecuente Espectáculo En cuestión De instantes Creció todavía Más Nuestro interés Ya que Justo cuando El carruaje Espectáculo En cuestión De instantes Creció todavía Más Nuestro interés Ya que Justo cuando El carruaje Había sobrepasado El punto más alto Del empinado Puente Uno de los caballos Que iba delante Se asustó Contagió De un salvaje Galope Y abalanzándose Por entre los jinetes Que iban delante Se lanzó Con un ruido Atronador Por el camino En dirección En dirección Hacia nosotros A la velocidad De un huracán La excitación De la escena Se hacía Aún más penosa Por los nítidos Y largos chididos De una voz femenina Provenientes De la ventana Del carruaje Todos nos adelantamos Llenos de curiosidad Y horror Mi padre Mi padre En silencio A lo que iba a ocurrir Me tapé los ojos Incapaz de mirar Y volví el rostro En ese mismo instante Oí gritar a mis dos amigas Que habían avanzado Un poco más La curiosidad Me hizo abrir los ojos Y vi una escena De tal confusión Dos de los caballos Estaban en el suelo El carruaje Yacía sobre uno De los lados Con dos ruedas Girando en el aire Los hombres Estaban ocupados Desenganchando Los caballos Y una dama De aspecto Y presencia Dominantes Había salido Del carruaje Y permanecía De pie Inmóvil Con las manos Entrelazadas Llevándose De vez en cuando A los ojos El pañuelo Que sostenía en ellas A través de la puerta Del carruaje Izaban a una joven Que parecía sin vida Mi viejo Y querido padre Sé que Se encontraba ya Al lado de la dama De más edad Sombrero en mano Ofreciéndole sin duda Su ayuda Y poniendo a su disposición El esloss La dama Parecía no oírle Ni tener ojos Más que para la delgada Muchacha Que acababan De tender en el suelo Junto a la pendiente De la ribera Me acerqué La joven Estaba en apariencia Conmocionada Pero indudablemente Viva Mi padre Que se jactaba De tener algo de médico Le había puesto los dedos En la muñeca Y aseguraba A la dama Que decía Ser su madre Que su pulso Aunque débil Irregular Todavía Sin lugar a dudas Era perceptible La dama Juntó las manos Y miró hacia arriba Como en un momentáneo Transporte De gratitud Pero al instante Volvió a adoptar Esa actitud Teatral Que según pienso Es la natural En algunas personas Era lo que se dice Una mujer De buena presencia Para sus años Y debía haber sido Hermosa Daria Ahora Extrañamente Agitada Madre mía Venga Ya nos quedan Tres páginas Ya terminamos Así Pobre Carmilla Se llevó Una buena Hostia Pues sí La verdad Es que sí Gracias Esther Dulces sueños Nabrich Un saludo Y dulces sueños También para ti Dulces pesadillas Esta obra Me tiene embobado Me encanta Es muy buena ¿Ha habido nunca Nadie tan desgraciado? Hoy que decía Con las manos juntas Mientras me acercaba Heme aquí En un viaje Debido a muerte En el que perder Una hora Puede significar La pérdida de todo ¿Quién sabe Cuánto tiempo Llevará Que mi hija Se recupere Lo suficiente Para proseguir El viaje ¿Debo dejarla? No puedo No me atrevo A demorarme ¿A qué distancia Caballeros Si puede decírmelo Se encuentra El pueblo más cercano Debo dejarla allí Y no veré A mi niña Ni siquiera Sabré de ella Hasta mi regreso Dentro de tres meses Me hacía La chaqueta De mi padre Y le susurré Vehementemente Al oído Oh papá Dile que la deje Con nosotros Sería maravilloso Hazlo por favor Si madame Aceptara Confiar a su hija Al cuidado De mi hija Y de mi buena Cubernante Madame perdón Y le permitiera Quedarse Como nuestra Webpet Bajo mi responsabilidad Hasta su regreso Nos concedería Con ella Una distinción A la que haríamos Honor Y la trataríamos Con todo el cuidado Y devoción Que merece Tan sagrada Confianza Yo no puedo Hacer eso Caballero Sería abusar Demasiado Y sin consideración Alguna De su amabilidad Y caballerosidad Dijo la dama Confusa Sería por el contrario Otorgarnos un gran favor En el momento En que más Lo necesitamos Mi hija Acaba de sufrir La contrariedad De una penosa desgracia En relación A una visita De la que Desde hacía tiempo Esperaba obtener Una gran felicidad Si confía A esta joven dama A nuestro cuidado Será su mejor consuelo El pueblo más cercano En su camino Está lejos Y no posee Ningún hospedaje Donde usted pueda Pensar en dejar A su vieja Tampoco puede permitir Que prosiga el viaje Durante un largo trayecto Sin ponerla en peligro Si como dice No puede usted Suspender su viaje No le queda más remedio Que separarse de ella Esta noche En ningún sitio Con mayores Y más sinceras garantías De cuidado Y ternura Para ello Que nuestra casa Había algo tan distinguido En el porto Y la figura De aquella dama Algo incluso Tan imponente Y en sus modales Tan fascinante Que conseguía impresionar A cualquiera Y llevarle a la convicción De que era Era persona De importancia Dejando totalmente De lado La suntuosidad De la comitiva Para entonces El carruaje Volvía a estar En su posición correcta Y los caballos Completamente calcada Que me pareció No ser del todo Lo afectuosa Que hubiera sido De esperar Teniendo en cuenta Al comienzo Del episodio Luego le hizo A mi padre Una leve seña Con la cabeza Y se apartó Con él Unos pasos Donde no pudieran Ser oídos Allí la habló Con expresión Rígida y severa En nada semejante A aquella Que había adoptado Hasta entonces Yo estaba realmente Asombrada De que mi padre Pareciera No percibir El cambio Y también tenía Y también tenía Una indecible Curiosidad Por saber Qué le estaba Diciendo Casi al oído Con tanta Gravedad Y firmeza Dos o tres minutos Como mucho Creo Empleó en aquel Menester Luego se volvió Y dio unos pocos pasos Hacia donde yacía Su hija Asistida por Madame Perroton Se arrodilló Un momento junto a ella Y le susurró Al oído Según supuso Madame Una breve bendición Luego Tras besarla Apresuradamente Volvía a subir Al carruaje Cerraron la puerta Los lacayos Con espléndidas Libreas Se subieron Detrás de un salto Los jinetes De vanguardia Picaron espuelas Los postillones Hicieron chasquear Sus látigos Los caballos Corvetearon Y rompieron Súbitamente En un brilloso trote Que amenazaba Con no tardar En volver A convertirse En galope Y el carruaje Se alejó Velozmente Seguido Al mismo ritmo Rápido Por los dos jinetes De retaguardia Y aquí termina El segundo capítulo De Carmilla Esta fascinante Novelita corta De serie Dan Lefanú De vampiras Lesbianas Bueno en realidad Una vampira Vampira lesbiana Y con esto Y poco más Voy a leeros Un segundito Ya para despedirnos Y ya nos vamos A ir a la cama Que ya son La una y veinte Ya creo que Ya está hecha La noche aquí Es que Carmilla Nos hipnotiza Por completo Perdón Llegué tarde Haciendo trámites De circulación Para mi papá Ay Satoshi Espero que Los trámites Hayan ido Todo muy bien Lo veré en diferido Pero al menos Quiero pasar a saludar Y estar los últimos minutos Espero que hayas tenido Muy buen día Pues sí La verdad es que He tenido un día Maravilloso Satoshi Espero que el tuyo También haya ido bien Y que hayas podido Solucionar Todos esos trámites Para tu papá Un besote Muy fuerte Para ti Y para él también Hola Satoshi Estamos leyendo El segundo capítulo De Carmilla ¿Eres Wiccan? Vampira Vampiras Da igual el número De una vez Quédate hasta las dos No Eso es muy tarde Para mí ya Cuídate Esther Gracias totales Por los relatos Mañana te veo Y te escucho Un abrazo Un abrazo también Muy muy fuerte Para ti PQMB Ah Qué guay Qué pena que ya se acabó Se ha hecho cortito Gracias criatura de la noche Nada A vosotros Dos vampires One cap Algo así Dos vampiros Y un carro Eso seguro Muchas gracias Sí Estuvo tranquilo Por suerte el día Me alegro mogollón Pues nada chicos Chicas Con esto Y un bizcocho Hasta mañana Las 11 Otra vez Iba a decir las 8 Pero no Hasta las 11 Si eres una criatura oscura Lo sé Pero esta criatura oscura Hoy ha madrugado Y tiene que descansar Gracias Esther Gracias a vosotros Steve Un besote muy fuerte Y nos vemos Que tengáis Dulces Pesadillas Criaturitas oscuras Chao